Bienvenidos al metaverso de estos nueve camperitos con intención de agradar y de pasar un buen ratito. En el parking de Punta Candor llevo unos meses aparcado, lo mismo que en televisión lleva un tal Jordi Urtato. Mis furgonetas la mejor, aunque algo vieja y enana, y le paso la ITV todos los lunes por la mañana. Mis vistas son, perdón, mis furgonetas están estacionadas junto a la de una sueca, libre de impuestos locales y libre de hipoteca. Mis vistas son privilegiadas, disfruto de su paraje, admiro su naturaleza y su íntimo follaje. Disfruto del camaleón, los pinos y escarabajos, me alegra ver un conejo, pero también veo algún. Junto a la playa, gusto, vivimos en comunidad, italianos, noruegos y un jubilado de Benauca. Hasta mi panadero de confianza llega el mismo Punta Candor y me deja la bolsa del pan enganchada al retrovisor. Que yo no tengo problema pa' moverme por la zona. Cojo mi bici plegable y ya está artío en Mercadona. Y ya tengo provisiones pa' vivir tu carnaval. Ya quisova dos litronas y latitas del litoral. Así que sin más dilatación, disfruten del buen humor de esta chirigota nativa, los camperitos de Punta Candor. ¡Efectos especiales! ¡Sí, señor! Os voy a contar un cuento Que es muy triste, ya os lo aviso Es la historia del momento Que tú en rota buscas un piso Alquileré por las nubes A compra no da el dinero He pensado hasta en mudarme A un garaje O a un trastero Llamo a las inmobiliarias De la caja, dígame A los corredores llamo Y se ríen en mi cara Cuando digo lo que gano Nadie aplode y se a un palacio Como el de Ferriocutilla Yo nada más quiero ir andando A la playa De la costilla Heredé una furgoneta Y me la hay camperizado Vivo al lado de la playa En Punta Candor A esta camper que yo tengo No le falta Da ni un detalle Tengo agua Tengo cama Tengo tres placas solares Y aunque crea que música es Está todo organizado No me quedan más cojones Si quiero dormir estirado Ve, come como poquito Que tengo que estar a dieta Porque como coma mucho No quedo en la furgoneta Y aunque digan que aquí dentro Cuarto baño nunca hubo No saben lo que se pierde Si nunca cagan un cubo La ropa huele fatal Los zapatos a mí me apretan Si yo tengo que lavar O la ropa va a una cesta Y cuando la cesta está Que la ropa ya se sale Cojo la cesta y la llevo A la casa de mi madre Y me llevo a Perware Tengo un vaso pa' beber El mismo par desayunos El mismo para la cena Porque solo cabe uno Yo no tengo ni un cubierto Pa' ya no fregar señores Pa' hinchar la papa frita Un uso de estornilladores De decirme yo tropiezo Pues la campe como un zulo Y a caerme me he metido El freno más No por el culo Y adopté yo a este perrito Que es un feo y es muñoño He tenido que adoptarlo De la raza la me coño De la espalda estoy fatal Los riñones, los desechos La cabeza destrozará Porque está muy bajo el techo La camper huele todo igual Que pato uso toallita Para el polvo toallita Para un polvo toallita Si yo me quiero afeitar De la camper ¡Gracias! ¡Qué bien se vive en la camper! Los que estamos acostumbrados Es una maravilla Muchos grabados Sensación de finquil Ahora vamos a hacer los cumples Roteño, roteño De rota, rota Pero de aquí, de aquí Tan roteño como el que se va Los cuatro días de feria A río en Chiclanes Pues igual es roteño No te rías, es verdad Es verdad, es verdad Son los maravillosos que hay hoy en día Vámonos Vámonos ya ¿Qué pasó? Otra vez visto Al final Mi furgoneta Mi furgoneta Es ya como mi casa Y estoy muy a gusto Porque tengo de todo Salón, cocina Tras en el cuarto baño Por eso yo me llevo en Punta Candón Casi todo el año El salón tiene dicha Junto al Navarro Flores Mi terraza en la calle Y mocosilla Barra y barco Me doy mi ducha Y meo cuando quiero Y si me estoy cargando Me pido un tinto en el picaero Y no otra vez En esa noche En esa noche Que compartía con ella Viendo una peli Pipas y regalí O aquellas tardes O aquellas tardes Viendo puestas de sole Con esos gusanitos Las palomitas Y los toblerones Y aquellas espositas Al himno de excursión Mientras nos abrazamos En el autobús Recuerdo su olor Pasaba el chicle Ardando un besito No sé si yo le meino Más a mi novia Guarder Carbito Otra vez Iker Jiménez Iker Jiménez Vino una vea rota Pues pasan cosas Fuera de lo normal Como el roteño Fata de la cabeza Que no le echa la pisa Ni una mijita de mayonesa Pues roteño que vega Un piso del normal Y no olvides alquilar Lono americano Eso no es normal Fue el caso extraño Que para preocuparse Del roteño Que nunca Había sacado La de la base Otra vez Yo como pipa Y el bolillo Yo como pipa En grandes cantidades Me encanta el fruto Que nos da el girasol Mi preferida La pipa gaditana Y hay de cada provincia Pipa de huérvalas de Granada Málaga tiene pipa Que malagueñas son La pipa cordobesa También me gusta Y hay un montón Da igual la pipa Que tú te hayas comido Los buenos de una pipa Que deje todos los labios cosidos Vente conmigo a mi camper Que nos vamos a dar un festín Que me has sacado de la base Entre estas ruinas de Pralina Gracias Bueno Esta torcida de cumplea Va a los piseros de rota Que pegan un frenazo Antes de llegar a tu casa Y montan una mitad Lo alto de la noche Que ha llegado un calzón El calzón Y a ver como coño Reparte tú esto A ver como la familia No hay cojones Pues por ello va Vámonos Muy rotoño Como cocino Como cocino Siempre en mi pulmoneta Me hice un menudo Ayer para almorzar Y de primero Puso una coliflora Para después de comer Con el autopista de vacaciones Y cuando se llegara más Hizo su digestión Fui soltando metano Y en el peaje Me paré yo En efectivo Fui a pagar el viaje Y el de la ventana Y ya fue la carcinante Comió el peaje Otra vez Mi amigo el fascia Mi amigo el fascia Cree que no hay machismo Cree que el clima Es un engañoto Cree que un moro Le va a quitar trabajo Y cree que Freudán Es un chavalito La mar de mar Cree que nos fundican Cree en la transición Cree que ponen chic Cuando ya te toca vacunación Cree que enfermo Están todos los gays Y cree que su esposa Se va a pilates De cuatro a seis Otra vez Otra vez Ahora el aceite Ahora el aceite Más barato Alinearlo todo Con cocaína Se ha visto alguna gente Que el negocio cambió Y en vez de un compro oro Un compro aceite No te ha montado Me show Un amigo Que uno recientemente Porque todo el mundo dice Que el nota pierde Un montón de aceite Otra vez 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 Me propusieron Mi espíritu Me propusieron Me propusieron Mi mujer y un amigo A ser un trío Y yo dije que sí Pero yo puse Mis condiciones claras Que eran a grosso modo Que a miércoles Que a mí me rozaban Nos fuimos a la cama El mi mujer y yo Y fue de maravilla Hasta que rendido Caímos todos Al día siguiente Me levanté a las siete Y tenía señalados Los huevos del nota De este cachete Esté conmigo a mi camper Que nos vamos a dar festín Que me han sacado de la base Tres tardinas Tres tardí Luz y carnaval Hay que me gusta Hay que me gusta Hay que me gusta Mi rota El bonitona mantra El cárter del mercadona Tú puedes verlo Desde Puerto Real Rota de comercio lleno Y de tiendas eficientes Con dueños inteligentes ¿Quién no hay chocolate? ¿Quién no hay chocolate? En el autorradio ¿Quién se puede Detrás de la gente? Rota de bares selectos Con tapas muy abundantes Rota jamón Uta o seta Por dos pesetas Come bastante Rota la que hacha En verano Se aparca el rey Que te viene Y hay algunos Que se quejan Pero esas obras No duran tantísimo Rota si viene un tsunami Al gasaeno No vaya a sacar Que te viene corriendo Pa' alegre Por mis manguitos Gafas de lavar Y que me lleven Miguel Moyare Miguel Moyare Miguel Moyare De eco de rocío Pa' despedirse Un video nos mandó En Facebook Dio Soy un poeta viejo Y en rota todavía Que no me han puesto Ni un azuleo Pero Moyare tiene Muy mala ortografía Y un macetón de eso Con su careto se le ofreció Lo quiero grande Y en medio de la plaza Y han cabido dentro Cuarenta niños de calabaza Otra vez El de lo rizo El de lo rizo De eco de rocío Se los tenía De un negro acincillón Fíjate el pinte Que se ponía nota Que acabó con el tinte De todas las tiendas En la calle en rota Pero esa misma noche En Canal Sur Salía Y Paco sin su tinte No quería ir a televisión Como había ido Desde casi a poco Para el color del pelo Coyo la tinta de cuatro chocos Otra vez Otra vez Último día y escribillo Último día y escribillo Hasta par del sonido Par de la luz Y los tramoñitas El cuello su guitarra Y la vuelta le dio Toda la superficie De rayas gordas No está lleno Ya no hay más coca Y los de la taquilla Con la nariz que tiene Sabes que os notan Están las cejitas Vente conmigo a mi camper Que nos vamos a dar festín Que me han sacado de la base Tres tarrinas de pralinas Gracias Se me ocurren un montón de cosas Que hacemos las tres tarrinas Mi profesora Mi profesora Mi profesora De yoga muy flexible Contorsionista Casi diría yo Y yo con ella Ahora me liaría Porque en mi furgoneta Que esto tan chico Y así podría Cuando por fin se vino Ella se acomodó Y en el primer intento La paletilla Me dio un tirón Me quedé quieto Casi inmediatamente Menos más que ya sola Se comió el coño perfectamente Otra vez Para ir ahorrando Para ir ahorrando Cuando voy a los bares Las sobras siempre Me las suelo llevar Antes de irme Cópico y bollo Y si utilizo el bate Pa' beber el culo Me llevo el rollo Cuando tomo marito Y toallitas me dan Otra vez que puedo En mi habitación La tengo guardada La uso mucho Qué bueno lo que lea Y lo mismo te quita El olor de la mujer de la almera Hace muy poco Hace muy poco Que nos fuimos pa' Cádiz Porque han abierto Hay un moderno spa Donde te mete Es cerveza flotando Y ya la media hora Me la tuvieron que rellenando Cuando ve que salirse Me asegure que no Irá dando en cerveza Ese mariposa Ramita y cron El socorrista Para poder sacarme He hecho 30 limones Y me convirtió En la cerveza en rame Otra vez, otra vez Tengo un amigo Que el de fuera No entiende Las expresiones Que usamos por aquí Si yo le digo Que tengo un gran trancazo Por colega se piensa Que tengo la polla Como un brazo Y no saben que piru Lo entiende con mía Lo logro en un bastinazo Una carajo Mala folla Hemos estado De marcha últimamente Y Tirito y Mandanga Lo entienden Nota perfecta de él Vente conmigo a mi campe Que nos vamos a don festín Que me han sacado De la base De esta ruina De pralina Vamos allá La medicina La medicina La medicina Está avanzando mucho Y eso resulta Muy tranquilizador Ver a tu hueso El médico que sea Y con los rayos X Te va a decir De qué pie cogea Con una ecografía También te pueden ver Y con la resonancia Te ven por dentro La mar de bien En otro caso El adelanto es nulo La protesta Pa' verla Siguen metiendo Perdón el culo Otra vez La peli esa La peli esa Sociedad de la nieve En que los notas Se empiezan a comer Si yo tuviera Que comerme un humano Me gustaría pensar Que eso de tetilla O la solitaria Y me pasó hace poco O en los reyes de Madrid Y con la turbulencia Yo ya creía Que iba a morir Yo me veía Estrellan Arbacete Me abrazé a la zapata Y del tirón Le comí el mollete Con las edades Con las edades Que ya vamos teniendo Hay que cuidarse Mucho más cada vez Un signo claro Esto es lo que te cansa Y que te pique al sitio La parda Que tú ya no te alcanzas Estamos asustados Con la alimentación La grasa saturada Azúcar prostata La tensión Es preferible En estas condiciones Métese cuatro rayas Con un desayuno Con cicharrón Otra vez Otra vez Recibí un whatsapp Y a tu niño Recibí un whatsapp Recibí un whatsapp De una colega mía Que era muy guarro Y lo escuchar por dos Ella me dijo Te voy a comer los huevos Te voy a dar un mamazo Que me voy a dejarte el carajo Yo quiero tener sexo Y cuéntate mejor Me encuentro el mojado Háblame y penétrame Por favor Quiero follarte Y partir del frenillo Y nada más de escucharlo Ya me ha corrido Lo que ha funcionado Vente conmigo a mi campe Que nos vamos a dormir Que me han sacado De la base De esta reina De Pradín Vamos a campillar Con un papurri De cama De cierto Punta Candor Allí en los pinos Se escuchan los pajaritos Mira Y estamos a punto ya De tomarnos el cafelito Por la mentira Esos pinos eres de rota Bonito ¡Ole! Ey vecino ¿Cómo estás esta mañana? No vea picha Todo lo que roncaste ayer Parece una berrera Roncaba tanto anoche Que con ese ruido Pusiste en seno un jabalí Tu ronquido Parece un cerrucho Que se escuchan hasta en el Budacangor Por tu culpasanío Todo cangreo moro Se asuta lo coneo Ponte en la boca un calcetil Y aunque he pasado la noche Nada podemos hacer Estamos muy hartos de escuchar Aunque mi furgo parece genial Cuando el verano aprieta No te quiero contar La de calor ¿Qué paso yo? Me voy pa' la playita Digo yo del tirón Y la que tengo al lado Es la de Punta Candor Pa' allá voy yo Pa' allá voy yo Con la marea llena No se puede ni entrar Me voy para otra playa Sin parar de rajar En la playa de al lado Había un guardia civil Por un tachón liteo Me tenía que ir allí Caí por una duna Y un porrazo me di La playa era nudista Por un porrazo yo me di Un porrazo yo me di Un pollazo yo me di Me fui a pejinar Que tranquilidad Y en la playa de perros Yo me vine a parar Por perrear Por perrear El perrito salsicha Una tapita me dio El San Leonardo Lleva un quinto de verano Dos y tallado Iba al chocho El perro labrador De su terreno me habló El pastor alemán De la playa se acercó También la grandaleza Por allí se pasó Y con la teta afuera Por allí se patarró Por allí se patarró Porque ella es el perro La perra es el perro Está cortado Quiero llegar al centro con el coche Y no puedo llegar hasta el hospital Está cortado Y del hospital hasta San Roque Está todo levantado No se puede llegar hasta el hospital No se puede llegar hasta el hospital Doy la vuelta Viaco en la calle De la gasolinera Lo la la Está cortado Creo que por la calle Guereta La de la pizzería Yo podría pasar Está cortado Quiero llegar al parque La merced La pizzería Tiene vuelta Que tengo que dar Yo por la zona industrial Quince veces he cogido He llegado hasta el Bersián Y en un campo me he metido Y el campero me quería pegar Corriendo yo salí Urgó por los caminos Al final me perdí Llegamos hasta el vivero ¿Qué carajo aquí? Pero de vuelta es rota Lo intentamos otra vez Y volvimos por San Roque Estaba corta también No doy una vuelta más Por el centro no vengo yo más Está todo rota levanta Si vienes por el centro Y el coche quiere entrar Te va a comer humón A un municipal Se la va a tener que mamar Con las tradiciones Hay que mantener En rota muchas cosas No se pueden perder Como en el verano Ese magnífico tren Te gritan como loco Cada vez que te ven ¡Qué cosa más bonita! Escuchadlo La feria a la hurta es genial Pa' nuestros visitantes En lo tradicional Hacer una cola de dos horas o más Con un platito Juntas las familias Eso es de adineros En los bares Fiesta del rosario Es lo normal Saca tolla de dama Agástate un dineral Que tienes que pedir Un préstamo en el cofidí Los reyes magos Por favor Que el negro sea un nota pinta Con arcángel Porque eso es lo normal Porque eso es lo normal Esa es la rota tradicional Mi furgoneta Chiquitita pero poqueta Pa' que diera reposar cabeza Con sus dos pañitos de crochet Lo pago agua La lula cojo de las dos placas En zona azul pongo mi butaca Y nunca pago contribución Estoy hasta los huevos No llega el vicero Ni tampoco el de Amazon Ya me voy marchando Que me estoy cagando Y el picaero va a cerrar Pa' gozar Usa furgoneta Pa' viajar Usa furgoneta Pa' aparcar Dejo que ir a pagar el desea ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Ay, qué buen ratito! ¡Ay, ah! Hemos tomado chitos Pero ya Me vuelvo pa' punta CANDO Gracias, gracias